el pri aquí anda al 100 con la música todo y el otro era ya valió no se le acabó el mundo en un dos por tres que le hicieron que atropelló ese individuo yo no sé ni cómo aterrizó el hijo la verga mira lo bueno que se quedó con su chela anda a gusto ahorita hijo de puta zapatos eran del patrón santiago pues aquí estamos amanecido otra vez nuevo cada semana digo que no voy a hacerlo y lo sigo haciendo yo sé qué opina de esa madre pues mientras se pueda no sé cómo le nombre usted pero yo también le digo un micrófono sale después me parece estupenda la idea que podamos ver el sol salir en este caso las nubes pero como sea andamos amanecidos a la verga artista por favor no somos músicos somos artistas por favor va a hacerle una pregunta a mi compadre como se llama? Beltrán compa Beltrán que número que número sigue de 1099 como? 2000 de 1099 sigue 2000? no ween que número que número sigue? no me vean que no es 2000 que no es 1000? no me vean que no es 1000? 1100 compadre? 1100 compadre? 1100? a ver pues reportaje chulito vamonos vamonos para acá compa josé marisco sexto el número 2 carlita, clarita eso? Vámonos, vámonos, vámonos Hasta la cocina, compadre Compadrito, está trabajando aquel ¿Cómo anda, hermanito? Todo bien A ver, dos preguntitas, compadre Dos preguntitas facilitas, facilitas Ahí le va Si tengo 10 focos fundidos, ¿cuántos fundidos focos tengo? 10 Si tengo 10 focos fundidos, ¿cuántos fundidos focos tengo? 10 10 Si tengo 10 focos fundidos ¿Cuántos focos fundidos tengo? Dos Dos, compadre, dos preguntas capricosas A ver, ¿qué tal anda en eso? Si yo tengo 10 focos fundidos ¿Cuántos focos fundidos tengo? 10 focos fundidos Si tengo 10 focos fundidos, ¿cuántos focos fundidos tengo? 10 focos Si tengo 10 focos fundidos ¿Cuántos focos fundidos tengo? 9 ¡Hoy, no! ¡Hoy, no! ¡Oh, chile! ¡No, cuéntate! ¡Los borreguitos! ¿Le seguimos a la canción o qué? Porque soy como soy, sin razón me desprecias, porque dices que vivo entre gente que no es de tu altura. Buenas noches, aquí con su compañero Chuyito, Barbat Pro Show, reportando desde Santana. Estoy con unas amigas, guapas, guapas las amigotas. A ver, ¿cómo se llama usted, oiga? Laura. Laura y... Alma. Alma y Laura. Qué chula de mujeres. ¿De dónde son? Michoacán. Michoacán. De Tijuana. Tijuana y Michoacán, puras mexicanas, así me gusta. Eso. Ándale pues, le voy a hacer una pregunta para las dos, a ver cuál responde más rápido. La que responde más rápido va a ser un premio, ¿ok? Ok. Ok. ¿Listas? Listas. A ver, ¿cuál de las dos responde más rápido, eh? ¿Qué número sigue de 1099? Dos mil. No, eso no sigue, oiga. Ahí va otra vez. ¿Qué número sigue después de 1099? ¿Cuál sigue? No sé. ¿Eh? Dos mil. ¿Cómo? No, mil noven... mil. A ver, parece, parece. ¿De 1099 cuál sigue? Dos mil. No, mil cien. Eso, dale, tiró la amiga mía. Ahí va la otra, ahí va la otra, ahí va la otra. Dice, si tengo 10 focos fundidos, ¿cuántos focos fundidos tengo? 10, cero. ¿Cómo? 10 focos fundidos, cero. ¿Cómo? ¿Qué es cero? Pues cero. Ok, si tengo 10 focos fundidos, ¿cuántos focos fundidos tengo? 10 focos. Si tengo 10 focos fundidos. Fundidos, no tiene ningún foco que esté fundido. ¿Fundidos? ¿Cuántos focos fundidos hay? Oh, Dios mío. Pero, venga, venga, venga. A ver, contestación. ¿Contestación final? ¿Respuesta final? Ninguno. ¿Respuesta final? ¿Tampoco? Si tengo 10 focos fundidos, ¿cuántos focos fundidos tengo? Eso. Dos. Ahí va la última, la última, dice, dice. Ahí va la última, amiga, dice. ¿Cuál mes, cuántos meses tiene 28 días? Ninguno. ¿Cuántos meses, cuántos meses tiene 28? ¿Cuántos meses? 30 días. Ok, ahí va, ahí va, ahí va bien, para que ya le escuchen y dice. ¿Cuál de todos los meses, cuántos meses tiene 28 días? Febrero. ¿Febrero? No, 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 todos, no todos tienen 28. No, porque algunos tienen 28, otros tienen. Ok, ¿no todos tienen 28 días? ¿Todos los meses? No, todos desde el 27 se pasa al 30, al 29, ok. A ver, ¿respuesta final? Qué pena. ¿Respuesta final? Oh, no sé. Todos tienen 28 días, todos los meses del año. Aquí su compa Chuyito reportando desde Santana. Barber's production con mi amiga. Laura, Laura y Alma. Así es.